Rap Trap Records Abandonado, y tiene días que no ha comido Desesperado, camina en la calle perdido No ha conseguido alimento, y lleva días que no ha dormido Por un lugar desconocido, amor derba decidido Él no conoce a su madre, ni tampoco a su padre Tiene caliente la sangre, él no quiere Él vive tranquilo caminando por la calle solitaria La soledad lo acompaña, quiere la dosis necesaria Su mente por dentro se daña En esa esquina Solamente la suerte lo cuida Por un laberinto de callejones sin salida Abandonado, y tiene días que no ha comido Desesperado, camina en la calle perdido No ha conseguido alimento, y lleva días que no ha dormido Por un lugar desconocido, amor derba decidido No confía en nadie, tiene triste la mirada Siempre camina solo, conoce la madrugada Acostumbrado al frío, lleva el alma congelada Vagando sin temor, no le tiene miedo a nada No tiene dueño ni casa donde vivir Las calles su refugio, no tiene donde dormir Él solo tiene hambre y ganas de sobrevivir Dispuesto a conseguirlo todo antes Tiene hambre de amor, si te acercas desconoce No sabe querer, el cariño no conoce Pasan de las doce, que nadie lo acose Los sentimientos ya no los reconoce Es un anónimo, nadie sabe su nombre Ha visto de todo, no hay nada que lo asombre Si le hablas no responde, mejor deja que ronde En el día se esconde, y nadie sabe donde Abandonado, y tiene días que no ha comido Desesperado, camina en la calle perdido No ha conseguido alimento, y lleva días que no ha dormido Por un lugar desconocido, amor derba decidido Tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre de amor Amor, 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 si te acercas desconoce Amor, amor, no hay nada que se acercas desconoce Gracias por ver el video.